Pero mire que antes ir por firmas era casi que un desprestigio, ¿cierto? Y los voy a hacer acordar de una elección. ¿Por qué no tenía partido? En 1998 estaba clarísimamente el Partido Liberal con Serpa y clarísimamente el Partido Conservador con Andrés Pastrana. Y iba por firmas una señora que no le habían querido dar el aval en el Partido Conservador, que era el origen de él, que era Noemí. Se miraba mal, se veía mal, hubiera una señora por fuera del partido, no sé qué. En 2002, por la coyuntura y por lo que haya terminado pasando, terminó llegando un señor disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, por un movimiento de firmas que se llama Primero Colombia. Él terminó llegando sin el Partido Liberal y sin el Partido Conservador. Eso terminaría cambiando muchas cosas porque la gente dijo, Noemí no ganó, pero Uribe sí ganó. Entonces la gente dijo, oiga, me suena, eso puede funcionar. Pero porque se metieron, y perdón, vaya como Germán, eso es, se metieron un paso mental. Así yo se lo voy a hacer. Porque entonces, ¿qué dejaron de mí a decir? Tengo dos millones y pico de mil votos, ¿sí o no? Porque fueron dos millones y pico de mil. Ah, no, yo tengo un caudal político. ¿Para qué le sirvió? Para nada, porque todos los políticos se echan esa mentira y la están trayendo a la realidad. A Marta Lucía Ramírez. Hagamos firmas para ver cuántos votos tengo. A Marta Lucía Ramírez de las últimas elecciones. Lo mismo, dos millones y punta de firmas. ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué? Ella va por firmas, pero después sigue volviendo al Partido Conservador. Ah, eso va mi pregunta. Entonces hay mucha gente que va a las firmas y después dice, ah, pero es que yo soy de origen conservador. Ah, pero es que yo soy de origen liberal. O sea, eso es una trampa. Ahí va mi pregunta. Eso es una trampa. Y precisamente... Tiene varias interpretaciones, la verdad. Sí, porque entonces, a ver, las personas que ya tienen partido y se van a ir por firmas, querría decir entonces, o se van a separar del partido o es simplemente un sistema de medición. A ver el termómetro, ¿cómo está? Yo creo que hay varios objetivos. En el objetivo del doctor Germán Vargas, creería yo que es simplemente un oportunismo. De ver qué. Eso creo que mucha gente no lo ha pensado. Cuando usted se va por firmas, tiene más flexibilidad con respecto a las reglas electorales. Menos responsabilidades. No, y no solamente eso. Usted ya no tiene los cuatro meses para hacer campaña. Usted puede hacer campaña desde antes porque usted tiene que estar... En el momento en que usted empieza a recoger las firmas, eso ya es campaña. Eso es publicidad que está sonando. Eso ya es campaña. Eso es hacerle trampa al sistema. Ese tiene... Lo hace por eso. Hay otras personas que evidentemente no tienen partido que los respalden. Entonces lo tendrán que hacer. Un ejemplo, Alejandro Ordoñez Maldonado. No tiene partido. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador, que es el origen de él, y entonces la gente dice, pero usted cómo dice que el doctor Alejandro Ordoñez es conservador. Es que él fue concejal del Partido Conservador en Bucaramán en los ochentas. Entonces es del Partido Conservador. O fue del Partido Conservador. Pero viene un problema adicional, que creo que es lo que se debería... A lo que se debería haber llegado con la ley 1475. Y es, los partidos se tienen que poner serios. Y el país también se tiene que poner serios. ¿Y ponerse serio es qué? Yo no sé, Nacho, bueno, su padre es español, o si los padres o abuelos de las personas aquí fueron liberales o conservadoras. Mi origen es absolutamente liberal. Mi papá fue director del Partido Liberal. No me jodan todos los godos, godos conservadores. Pero miren, le creían al partido. Yo no le vi a mi papá nunca en su vida un carnet del Partido Liberal. Nunca. En cambio usted, en los Estados Unidos, en un país serio, tiene... Y no solamente eso, son militantes, aportan algo de plata voluntaria para el partido, y ellos son del partido, y el partido los invita a todos, los invita a votar, pues los invita a todos los sectámenes electorales, y están identificados con un ideario. Aquí no, porque aquí usted ve a gente que hoy compite por el Partido Liberal, mañana porque compite por el Partido Conservador. O crea partidos. Sí, pero después los acaba también.